Si el proyecto se lo presenta en el suelo o no se lo presenta en el suelo. Y hoy todo lo que estamos demandando agua es un poco a las colonias. Incluso sus mismas colonias, los que se han presentado en el suelo. Duró 15 días sin agua y tuvimos que pagar el recibo con dinero completo. Entonces, no nos interesa si presentan o no presentan el proyecto. Lo que nos interesa es que den agua y que den respuesta a la gente. Que trabajen de acuerdo a lo que hoy les he presentado en el suelo y que la paz. ¿Cuándo se va a pasar en el que se puede hacer en el suelo? No, no lo voy a mostrar. Muchas gracias. Realmente, no lo digo ya tampoco en la faqueta. Y en el suelo, 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 en el suelo. Eso puede ser respetuoso, puede ser respetuoso, puede ser respetuoso. Ellos tienen su prenda luego de que quieran. Nada más que lo preocupa a los clientes. Porque en el cliente no hay una sola polvo de crimen parado. Que no puede ser lo de ellos en la boca. Yo no lo acuerdo en el caso. Estoy en una campainita ahí dentro del sitio de terapas. Echándole la culpa al gobierno de Santiago. Eso sí que es una de las veces. Pero bueno, pues no acepto. Gobernador, el día de ayer le cumplió a los vecinos del barrio de Tlaxcala y barrio de Santiago. Gobernador, el día de ayer le cumplió a los vecinos del barrio de Tlaxcala. Y para pasar al lado, para la gente. Pues voy a poner un ejemplo bien claro. Y ahí está. Me lo acaban de pasar la política. Me estaba preguntando la presidencia. Solo hoy, Graciano Sánchez, reportó este año de ingresos en libros. 118 millones de pesos en cobros. 118 millones de pesos que le cobraron a la gente de Soledad. La gente de Soledad pagó 118 millones de pesos. ¿Saben cuánto le hicieron de obra pública a la gente de Soledad? Para la gente de Soledad pagó 118 millones de pesos. Para dar tu belleza a la gente de Soledad. Solamente 7 millones. Quiere decir, menos del 5% y del 5% de todo lo que le pagó Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. No es lo que le pagó a la gente de Soledad. Son un montón de que se les cobran en familia, para que no se vayan a cualquier propiedad y también se apagian en su propiedad. Cuando aquí nosotros les piden ya se agarra y se agarra. Entonces estamos valorados por el dinero que le da. Esta semana creo que el retenimiento de la pandemia, porque si se ganó, se salió a este programa. Este no habría nada que no se piden. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.